fue atacado violentamente. Paul Pelosi fue atacado en su domicilio de San Francisco. Su esposa Nancy, que es la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes y la segunda en la línea de sucesión a la Jefatura de Estados Unidos, no se encontraba en el momento de la agresión. Por su parte, Joe Biden llamó a Nancy para decirle que estaba rezando por su esposo de 82 años y su familia, y le hizo saber que condena toda violencia. William Scott, jefe de la policía de San Francisco, dijo que los oficiales observaron que el señor Pelosi y el sospechoso sostenían un martillo. El intruso se lo sacó a Pelosi y lo agredió violentamente. Nuestros oficiales abordaron inmediatamente al sospechoso, lo desarmaron, lo detuvieron, solicitaron refuerzos y le brindaron asistencia médica. Al atacante se lo identificó como David DePape. Mientras se investiga el motivo de la agresión, el intruso está acusado por intento de homicidio, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, robo y varios otros delitos graves adicionales, explicó el funcionario policial. No es la primera vez que el marido de Nancy Pelosi es noticia, porque hace dos meses fue condenado a cinco días de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol, pero la pena lo exclamó.